En la celebración del Día del Poder Judicial, nos gustaría conocer si aún falta legislar más a favor de las leyes dominicanas de la República Dominicana. Saludos. Mira, saludos, buenos días, buenas tardes para todos. La mejor legislación sería más recursos para el Poder Judicial. Lamentablemente hoy en día hay tribunales que no han podido ser aperturados por falta de recursos. Aquí en la Intergracia hay salas que no se han podido abrir por falta de recursos. Yo creo que la mejor ley que se puede aplicar más recursos al Poder Judicial, más recursos para que se puedan administrar justicia como está enmarcado en las leyes dominicanas y sobre todo en la Constitución. Sabemos que es un mandato de hoy, 7 de enero, mediante una ley que se celebra el Día del Poder Judicial. Y también hoy toma posición lo que es el secretario general del Colegio Dominicano de Abogados, el señor Alex Rojas Pérez, quien también está hoy de júbilo, el Colegio de Abogados como abogado. Me siento orgulloso y como abogado felicito a todos los abogados que de forma decente y de forma prudente fueron a un proceso electoral y de verdad que me siento congratulado de saber que lo que se hizo ahí fue algo decente y sobre todo pegado a los principios legales que se deben hacer en justicia. Esa es justicia, como sabemos todo es impartir justicia de forma digna, sobre todo aquel que haya cometido un acto que sea penado por la justicia dominicana. Diputado, ¿se ha hecho el intento de aumentar los recursos a la justicia dominicana? Se ha hecho en varias ocasiones, lo que sí los intentos no han sido quizás como se espera y yo espero que para el próximo presupuesto podamos tener una justicia donde se le asignen los recursos que requieren porque hay, repito, tribunales que no han podido ser aperturados por falta de recursos. Gracias a ustedes.